¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a mi canal, a un nuevo video del día de hoy, nuestro mes más mexicano, más patriótico del año. Si eres nuevo, déjame decirte que yo me llamo Kenia y antes de empezar todo este video, te invito a que te suscribas justo por aquí abajito porque eso me va a hacer muy feliz para seguir viendo todos estos videos. ¡Qué emoción! Así que sin más que decir, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Y es lo que hoy vamos a hacer, ¡buñuelos de viento! Y lo que vamos a ocupar es uno de estos para hacer nuestros buñuelos que parece que vamos a marcar vacas. Pero estos los puedes encontrar en alguna tienda de tu ciudad o también pueden venderlas en ferreterías. En este mes está repleto de estas cositas. Y si tú no lo encuentras, puedes buscarlo en internet, que es para hacer buñuelos de viento. Así que, ¡comencemos! Vas a ocupar dos tazas de harina para hot cakes, una taza de leche, dos huevos, dos cucharadas de aceite y una de agua. Y claro, usaremos nuestro utensilio especial para hacer buñuelos. Ahora lo que sigue está súper fácil. En un tazón, coloca todos los ingredientes como si fueras a hacer unos hot cakes. Pon la harina, huevos, leche y con una cuchara normal de esas que usas en tu casa, pon el aceite y el agua. Ahora nada más mezcla todo sin dejar gourmetes. Y con colorante comestible pondremos los tres colores de la bandera de México, que son el verde, el rojo y el blanco. Ahora en otro recipiente vamos a colocar cuidadosamente los tres colores, como si fuera la bandera de México. Ten en cuenta que tiene que ser uno lo suficientemente alto para que quepa tu mezcla. Ahora en un traste lo suficientemente grande para que quepa nuestro molde de buñuelos, le agregamos el aceite suficiente. Lo ponemos a calentar junto con nuestro molde adentro, porque es esencial que esté el molde súper caliente o no se harán los buñuelos. Enseguida coloca este plato con una servitualla, la mezcla y otro plato aparte para poner los buñuelos. Lo que vamos a hacer ahora es primero escurrir el aceite del molde y pasarlo a la servitualla para quitarle el exceso. De ahí rápidamente lo ponemos en la mezcla sin pasarnos de las aberturas. Y luego lo colocamos en el aceite y lo ponemos a agitar rápido para que se despegue. Si está muy caliente tu aceite, apágalo, pero sigue poniendo tu molde adentro para que no se enfríe. Si tu mezcla no se separa del molde es porque este está muy frío. Y si tu mezcla no se pega al molde es porque este tiene demasiado aceite. Mira nada más que bonitos están quedando. Ahora ayúdate con un tenedor y una palita para darles vuelta. Cuando queden listos, pásalos a otro plato para poder espolvorearles azúcar a tu gusto. Y así es como tenemos nuestros buñuelos mexicanos. ¡Wow! Están increíbles. ¿Qué tal te gustaron? Si te gustó este video, házmelo saber con un me gusta aquí abajo. Y compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!